Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No me pregunto por qué tengo cosas de niña, es que estoy en el cuarto de mi prima, Diola. Hola. ¿Está jugando Sonic Dark? Ya voy a jugar este juego. Como ven ya lo tengo instalado, pero lo voy a subir para otro video. Hoy va a ser un día penoso, que hoy voy a utilizar una aplicación llamada Rune para conectarme con personas que no conozco. ¿Qué te van a decir? ¡No, hombre! A ver chicos, va a estar acompañado. ¿Qué me dijo? ¡Chicos! ¡Dije! A ver chicos, aquí vamos a meternos a la aplicación. Como dice, ya tengo todo. Eligí el juego a Mongo para jugar. Entonces aquí voy a esperar a que me cargue el... Aquí, a que me cargue para acompañar a unas personas. No sé si a esta hora, porque son las 12.50 pm. Hoy no sé, hoy... D-X-N-X... Ya me he encontrado a un amigo. Esto me da pena, mucha pena, me da mucha penita. Me da mucha pena. Más que también me interesa. ¿Hola? ¿No escuchan esto con audiencia? ¿Juegas a Mongo? Miren chicos, la que están escuchando ahorita es la hermana de mi prima. Se llama Ale, está hablando, chateando. No sé qué está haciendo, pero... A ver chicos, voy a darle a jugar. Y te ponen un video inséptico para esperar. Me cortó. Me cortó. Hola chavales, yo sé te di... Y hoy voy a enseñar un bug que como habéis leído en el título, el bug consiste en la pelota de Braobal. No sé... Victoria. ¿Verdad? A ver chicos, ya estamos aquí chicos, aquí. Estamos grabando. Sí, es cierto. Ay no, me sacó la aplicación. Aquí me metió... Ay, me metió Sonic Dash. Ya chicos, estaba viendo si sirve el Sonic Dash. No lo voy a añadir. Ya tengo amigos para hablar, pero de que... Puedo elegir cualquier juego, además. Pero yo elegí la Among Us. Entonces, es que aquí el internet es súper veloz. Hola chavales, yo sé te di... Y hoy voy a enseñar un bug que como habéis leído en el título, el bug consiste en la pelota de Braobal. No sé muy... Entonces aquí ya me buscó un... ¿Ya hay gente? Hola? Hola... 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 ¿Qué es la Mongoose? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.